Lojanos, no causes más dolor por tu imprudencia. Seamos conscientes al conducir. Estos son inconscientes que no solo ponen su vida en riesgo, sino también la de su familia y del resto de conductores. Sí, dígame. Sí, es mi hijo. ¿Qué? ¿Con el coche? ¿Es grave? ¿Sí? Sí, es mi marido. Sí, gris natalizado. ¿Por qué? Bajo los niños. En un segundo te cambia la vida y nada vuelve a ser igual. No me digas eso. Todos sabemos cómo evitar un accidente. ¿Por qué no lo hacemos?